Muy bien que tenemos en esta oportunidad, entonces ya estamos aquí, nada más y nada menos con el gerente territorial del oriente. Mejor dicho, de todo un... de varias sedes, ¿no? Eso significa, ¿no? Gerente territorial. Muy bien, hoy tenemos entonces la presencia de nuestro amigo Elmer Tapia, donde querés y vamos a ver con fuertes aplausos. Vamos, que vamos a conversar de todo el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Elmer? Bienvenido a la ciudad de Tingo María y toda la ciudad, pues, todo el departamento de Huánuco. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación también a este bonito y gran show, el gato... Realmente, el gato regalón, ¿no? Con mucho impacto en nuestra zona, en la provincia de Alonso Prado y también llegando a las zonas que realmente necesitamos llevar información a través de este medio, ¿no? Así es. Muchas gracias. En esta oportunidad de Elmer, te conocemos años, ¿ah? Hemos... con otra financiera y imagínate ahora como gerente. Te felicito y cada persona, como dice, se tiene que esmerar para lograr muchos objetivos. Seguramente de aquí estarás en otra posición más. Felicitaciones, amigo Elmer. Te conocí como analista, nada más, y mira el día de hoy que estás. Pero así es la vida, así es la vida y creo que la prosperidad depende de cada uno. Nosotros también empezamos bajito, pero ya estamos en televisión, imagínate. Ya vas a ver ya en... en esto es guerra, vas a verme ya. No, mentira. Vamos a comenzar el tema, el tema importante y que me ha impresionado y seguramente a muchas familias que también le van a impresionar el tema que tocamos el día de hoy. Pero antes de esto, las comunicaciones al 9-56-8200, mientras que nosotros conversamos, las personas seguramente se van a comunicar con nosotros y van a ganarse su KITS gracias a Financiera Confianza. Mientras que nosotros... a ver señores que quieren saber las preguntas, quieren hacer unas preguntas aquí el gerente, tal vez por los créditos también, puede ser a seis meses, un año, año y medio, lo pueden tener. Pero mientras nosotros... ustedes llaman, automáticamente están ganando su KITS de Financiera Confianza. Tenemos aquí entonces, imagínate, su chanchito, su lapicero, su agenda para anotar, para pagar bien, ¿sí o no? ¿Qué tal? Vamos a ver entonces, mientras tanto, conversamos el tema de Financiera Confianza. Financiera Confianza, ¿a dónde se dirige en esta oportunidad? Bien, Financiera Confianza pertenece a la Fundación Microfinances BBVA. En realidad, estamos a nivel nacional con 112 agencias, con un equipo presto a atender a las personas que realmente necesitan acceso al financiamiento. Y al pertenecer a la Fundación Microfinances, también estamos en cinco países, con seis entidades financieras. Estamos en Chile, estamos en Perú, estamos en Colombia, República Dominicana, Panamá. En cinco países, trabajando, con el objetivo de, en sí, llegar a las personas que realmente necesitan un acceso al financiamiento y, sobre todo, a las familias vulnerables. Mayormente, hablemos sobre las becas, que esa es la segunda vez que están lanzando las becas, ¿no? Segunda vez. Así es. Financiera Confianza. ¿La primera qué tal fue? Sí, muy buena pregunta. En realidad, Financiera Confianza y la Fundación está convencido que la educación es clave para cambiar el futuro y también cambiar la vida de las personas. Es que ahí partimos nosotros con el objetivo de llevar la oportunidad hacia los hijos de nuestros clientes emprendedores de Financiera Confianza. Es así que Financiera Confianza hizo su primera edición el año pasado. Lo lanzamos el 19 de septiembre, 30 días, hasta el 19 de octubre. Las becas integrales, becas Financiera Confianza. Tuvimos cuatro ganadores, cuatro ganadores. Uno fue un ganador de Lima, uno de Piura, de la región Biopiura, y dos de ganadores de la región San Martín. Ahora hemos lanzado, visto esa buena aceptación, esa buena participación de nuestros clientes emprendedores de Financiera Confianza. Ahora, visto el impacto, el interés de la población, ahora hemos lanzado nuestra segunda edición, becas Financiera Confianza, a partir del 3 de julio, que empezó y ahora termina el 31 de agosto. ¿En qué consiste la beca integral? Bueno, la beca de Financiera Confianza consiste, en realidad, como el mismo término dice, es integral. Le cubre matrícula, le cubre los 10 semestres de la universidad, si es que va a estudiar una carrera universitaria o una carrera técnica, le cubre los 10 o 6 semestres. También le cubre los gastos de manutención, de necesidades básicas o académicas. También le acompañamos con un seguro contra accidentes. También, esta beca integral, también le acompaña una tutoría psicológica. También le damos un curso de inglés, que es parte de la carrera profesional ahora, que se exige. Y también le damos un equipo laptop, o sea, imagínate, le damos la beca integral, desde la matrícula, sus 5 años de estudio, los gastos de manutención básicas y académicas, también los costos administrativos de titulación, también el inglés, también un seguro contra accidentes, imagínate, para poder acompañar y pueda culminar en los estudios, este ganador de la beca, que son hijos de emprendedores de Financiera Confianza. Muy bien, pero ahora, mejor, si el estudiante escoge la universidad. Es correcto, el ganador a este concurso de becas de Financiera Confianza, puede escoger la universidad que convenga, que convenga, o puede estudiar en una carrera técnica, también es válida, los dos son parte del programa de las becas integrales de Financiera Confianza. Financiera Confianza, de poder escoger la universidad, y es muy importante, porque a veces, imagínate, puede ser en su propio departamento, ¿no? O puede ser, ellos escogen tal vez en Lima, ¿no? Por supuesto, déjame contarte una experiencia. En la primera edición que te contaba, que tenemos cuatro ganadores. El primer ganador, que es de la región Piura, que en el caso tenemos a nuestro ganador, John, él viene de una familia de agricultores de productores de plátano, y está en su meta, él siendo ganador, está en su meta estudiar medicina humana, y sé que está postulando a la Cayetana Heredia, ¿no? Entonces, es válido. Puede estudiar la carrera que convenga, en este caso se está trasladando a la ciudad de Lima. Tenemos dos ganadores, por ejemplo, en San Martín, uno de ellos está estudiando Mecatrónica, en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y el otro ganador, ganadora, que en este caso es Norma, del departamento de San Martín, ella está estudiando Enfermería, en la Universidad Católica Sede Sapientiae. Entonces, te das cuenta, o sea, uno elige dónde estudiar. Y en Lima, tenemos también un ganador que está estudiando Ingeniería Mecánica, en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que es una muy buena universidad, es la UTEC, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, el ganador puede elegir, escoger, incluso, ya puede ir a estar estudiando ahorita, y sería el ganador y beneficiarse de esta beca integral. Sí, bien. Ahora, ¿cómo adquirir o cómo conseguir para entrar al sorteo de las becas? Excelente. Mira, primero, el primer requisito es ser cliente de Financiera Confianza, a nivel nacional, y de cualquier producto, de cualquier producto. Puede ser de negocio, puede ser crédito agrícola, puede ser de construcción, puede ser de banca grupal, cualquier servicio que haya tenido de Financiera Confianza. Ese es primero. Segundo, tiene que tener al menos un año de antigüedad a más trabajando con Financiera Confianza. ¿Te das cuenta? Entonces, basta con esos dos requisitos, ya el hijo puede postular. Ahora, en el caso del hijo, ¿no?, del hijo, uno tiene que estar cursando el quinto de secundaria. El requisito mínimo, cursar el quinto de secundaria. Segundo, o puede haber culminado la secundaria hasta hace dos años de este momento de su postulación. O sea, de ahora hacia atrás, dos años. Puede postular a esta beca. Y tercero, tiene que estar en el tercio estudiantil, ¿no? Porque también hay que reconocer su esfuerzo, su trabajo, su disciplina, en la cual lo hace por él y por su familia. Muy bien, entonces, ahora, ustedes ya tienen la oportunidad aquí donde estamos ubicados en la ciudad de Incomarilla. Bien, miren, para poder postularse, primero pueden acercarse también a través de sus asesores comerciales. Todos sabemos acá que el que es cliente de Financiera Confianza tiene el contacto, puede contactarse con su asesor comercial y le ayudará y le asesorará en la inscripción si es que tiene hijo en quinto año o haya culminado hace dos años, ¿no? Y que esté en el tercio superior y que sea cliente por lo menos un año. Segundo, también puede acercarse a las oficinas. Aquí en Aucayaco estamos frente a la plaza y acá en Tigo María estamos en Girón José Prato 320, ¿no? ¿No? Entre Tito, Jaime y Prato. Tercero, puedes entrar a la página web, está en la www.confianza.p. Hay un formulario donde tú puedes llenar tus datos y participar.